Buen día, primeras luces del día Buen día, primeros silencios de la mañana Buen día, buen día oficialmente Buen día futuro lleno de confianza Deseamos que sea un jueves intenso Brillante, creativo Dinámico Y que al final del día tengas ese cansancio Ese cansancio feliz Que nos deja un día donde pasaron muchas cosas Cosas buenas, en lo posible Queremos, y disculpen si a veces somos un poquito reiterativos Y nos ponemos hincha pelotas con esto En pedirles encarecidamente a nuestros amigos y amigas de cada mañana Muchos de muchos y muchas de los cuales Están hace 15, 17 años Acompañándonos Que, bueno, se hagan el regalo De ponerse una meta, un propósito Que se fije en un norte Sobre todo los que no lo tienen, ¿no? Y que lo sigan No importa cuál sea esa meta No importa cuál sea ese plan Tiene que ser importante para ustedes Y totalmente real y posible Y probable y posible El cerebro El ánimo La vida toda mejora Con un propósito El cambio terapéutico es fabuloso Casi de un día para el otro Es un gran antidepresivo el propósito Es un acelerador de partículas del alma Es una locura Algunos dicen que una persona es la medida de su propósito Según el propósito que tengas Ese es tu motor Que no necesitas más nada Y el motorcito Del propósito que te pongas Va a ser lo que se llama la fuerza de voluntad ¿No? La famosa fuerza de voluntad Que es una herramienta potente Y es multiuso también A ella apelamos Cuando queremos dejar de fumar A desgazar A hacer más ejercicio Superar un consumo problemático Empezar a estudiar Empezar a ahorrar Y la mayoría de las veces Nos frustramos porque No llegamos donde nos propusimos Hay gente que se diferencia Unas a otras por su fuerza de voluntad Hay especialistas que dicen Que la fuerza de voluntad No es solamente lo que te propones También es la capacidad de autocontrol De evitar tentaciones Y de posponer satisfacciones Si vas a empezar Si arrancaste una dieta Ese mismo día No te podés tomar tres guirras Esas tres pitaditas Si dejaste de fumar hace tres días No te pueden ganar como tentación El autocontrol Para salvar esa trampa También es lo que te va a llevar Al propósito No basta con la fuerza de voluntad El propósito te ordena Te enfoca Te obliga a pensar En la logística Para cómo vas a administrar Los recursos para lograr Así que Esa es la zanahoria Que por ahí te está haciendo falta Un propósito Y con fuerza de voluntad Que tengas el mejor jueves de la vida Y con fuerza de voluntad Y con fuerza de voluntad Y con fuerza de voluntad